Los políticos no olfatean lo molecular, por eso, perdón la expresión, les rompieron el culo a los políticos tradicionales, los más humildes, porque venían con esto de ellos, con el plan social, yo veía a Alberto Fernández cuando entregaba casas, yo doblo siempre por Dorrego, y había una imagen grandota, Alberto abrazado a cinco pibes y a dos padres, y decía, entregamos 20.000 viviendas, ¿qué me tiene que mostrar que entregaste 20.000 viviendas? Para eso te pagan, para eso sos presidente, no me lo enrostres. Entonces, se asqueó la gente, ese quiebre fue silencioso, ese quiebre subterráneo, cuando se te quiebra una época, se te disloca una época, es silenciosa, por eso se lleva puesto todo. Cuando se disloca una época se lleva puesto todo, el dislocamiento es mucho más profundo que un cambio, se disloca una estratificación, se dislocan saberes, costumbres, decires, etcétera, etcétera, por eso se llevó puesto la política tradicional. Y a muchos periodistas también.